Yo soy Stuart de Arcanos.com Conoce mejor a tu adversario. ¿De qué te hablo, Tauro? Dinero, negocios, finanzas. No estoy diciendo con esto que desconozcas por completo, obviamente que no, sabes algo. Pero así como tú vas cambiando, te vas adaptando, vas intentando cosas nuevas, obviamente tus competidores también están en un proceso similar y hasta me atrevería a decir que más dinámico que el tuyo. Y no solamente más dinámico en cuanto a velocidad, sino incluso a interacción con otras personas. Vale decir, están recibiendo información, alimentación de manera multidisciplinaria, de gente que tiene diversas capacidades, distintos conocimientos, experiencias que no tienes. Esto es algo multifacético. Obviamente tienes que hacer lo mismo, pero para esto tienes que conocerle más y mejor, informarte. Pero a pesar de que esto reviste urgencia, tampoco deberás tomar decisiones aceleradas al respecto. Porque está bien, le conoces, te informas, investigas, espías prácticamente. Pero no todo lo que tus competidores hagan tendrás que hacerlo igual al pie de la letra. Habrá que adaptar inteligentemente lo que convenga y descartar lo que no te convenga. Por ello, primero es acumular información, conocimiento en cuanto a esto, hacer una suerte de mapeo del adversario, cómo y dónde está ubicado, de qué recursos dispone, en fin, todo lo necesario. Para esto deberás recurrir, así como están haciendo ellos, a gente especializada también. No tiene que ser un equipo enorme, dependerá pues de tus recursos disponibles. Pero sí, no es algo que podrás trabajar como hasta ahora. Esto necesita más y mejor gente. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial, según Google, es la de arcanos.com. Ingresa a arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero. De quien menos esperas. ¿De qué te hablo, Tauro? Trabajo. Estando inmerso en una situación complicada en el trabajo, en la que tendrás que luchar con fuerzas opuestas diametralmente, que por momentos a veces incluso te complicarán las cosas así parezcan estar en el mismo bando, de la persona menos esperada llegará una solución. Una suerte de ofrecimiento secreto. Un arreglo bajo la mesa, pero no veas en estos términos algo malo, negativo, ilegal, sucio, prohibido. No, sino un pacto entre personas inteligentes que saben que la cosa no puede continuar como está. Y que si en ciertos niveles jerárquicos no se hace lo necesario como para arreglar las cosas, porque están más enredados en sus propios líos que en las soluciones concretas que hay que aportar para que la organización crezca, avance y mejore, bueno, pues en tu propio nivel jerárquico se hará lo que se tenga que hacer. Ahora, como te digo, será una cosa, llamémosle secreta, pero eso no quiere decir que en algún momento pueda llegar a ser prohibida por la organización. Llegado el caso, incluso si llegan a enterarse de manera directa de esto, puede que hasta lo apoyen. Que lo aplaudan, no necesariamente, pero sí se harán cuenta de que no quedaba otra salida. No aplaudirían porque no salió de ellos. No fueron quienes crearon y dejaron la solución. Pero bueno, eso ya es un lío de egos que ni siquiera nos compete analizar. Gran ilusión, pero algo faltará. ¿De qué te hablo, Tauro? Amor, solteros, aquellos que están solos buscando pareja. Que puede darse una situación realmente impresionante, que te haga sentir que por fin ha llegado la oportunidad que tanto necesitas y tanto mereces, porque parece como que la vida te ha castigado, en fin, no te ha dado lo que has querido. Llegará la persona realmente ideal, pero, el tremendo pero, eso que nos falta, o en todo caso que sobra en este caso. Tendrás que convencer primero a la gente de su entorno y eso será lo más complicado. Porque seguramente no vas a encajar en una suerte de perfil que tienen ya pensado, como ven las cosas, como se manejan. Puede que pertenezcan incluso a mundos distintos, por decir así. Entonces, no perteneciendo tú, o siendo demasiado distinto, te pueden cuestionar. No va a ser algo abierto, directo, tampoco te van a señalar con el dedo, ni mucho menos. Pero sí, en base a una serie de códigos que solo ellos manejan, podrían, pues, señalar el pulgar hacia abajo. Pero bueno, será tu tarea demostrar que estás a la altura. Claro, que estés dispuesto a esto, que valga la pena el esfuerzo. Obviamente eso es algo que solamente tú decides. Pero de que cierto es que será una persona extraordinaria, sí. Solo eso hará que todo esfuerzo, todo empeño, valga la pena. Recuerden por qué están juntos. ¿De qué te hablo, Tauro? Amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Esto es básico, elemental, vital. Sobre todo porque van a vivir una situación que parecerá acercarles a la ruptura. Quiero remarcar, resaltar lo de parecerá. Porque en la práctica, francamente, no sería así. No es tan grave la situación. Es absolutamente salvable. Porque, por lo que se ve, no tiene implicancia directa en cuanto a los sentimientos, las emociones, los afectos. Eso como que parece estar, de alguna manera, garantizado. Pero, dado todo el enredo que parece rodearles, no bastará, no será suficiente. Uno quiere creer que sí. Cuando hablamos de amor, los sentimientos son lo único que importa. Y el resto, pues mira, se rige más bien por lo supremo, lo más importante, lo que está por encima. Pero no sería el caso por una serie de presiones externas. Sean fuertes, como digo, recuerden por qué están juntos, cómo se inició esto. Porque esa será la clave para saber cómo mantenerlo, cómo seguir, cómo triunfar frente a la adversidad. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito. Girando es donde debes ingresar.